Hola chicos y chicas, soy Alexi Internacional, bienvenidos a Alexi Internacional Reacciones con el único, Alexandro. Y hoy vamos a mirar el video de Shakira que se llama, con el tema, me enamoré. Esta vez pasa esta video porque va a estar chido, yo seguro que está chido. Yo soy un fan de Shakira, soy como el más grande fan de Shakira de todo el mundo. La amo, la adoro, amo su cuerpo, amo su cabello, amo como habla, como canta, su videos, todo me gusta de ella. Entonces va a venir esta video porque yo estoy listo. Vamos a pensar con el tema. Yeah. Ah, parece un angelito. Un esmar de. Oh my God, es un angel. Su cuerpo ¿Quién me enamoré? Sí ¿Quién me enamoré? 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 hasta que me cansé, hasta que me cansé, bailé y me enamoré, nos enamoramos, un ojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos, te quedo otro ratito. Se quita una boca. No, está con su novio, su esposo, digo. ¿Están casados? Ni sé, soy fan de ella y ni si está casado con él, no. Pero, qué video espectacular, me encantó todo el video, me gusta que el más es ella, parece un angelito, o sea, todo un ángel. Me levantaba las alas y ya, y la mariposa que tiene en el cuerpo, se parecía más que un angelito. Me encantó el video, te beso Shakira, que te vaya bien, gracias por ver mi video. No se te olvide de ponerle like y suscríbete para más videos en mi canal. Y no te olvides de like y suscribirte para ver más de mis videos. ¡Dioses! ¡Suscríbete!